Curso de Locución Comercial General La locución comercial es la voz que está presente en un mensaje publicitario, es una voz convincente que se necesita para conectar con la audiencia. Esta voz debe adaptarse según el tipo de mensaje y las características del público objetivo. Objetivo del curso Obtener los conocimiento básico de los tipos de locuciones Reconocer los tipos de locuciones Aprender a vocalizar Expresar emociones con la voz La realización de este curso es para que los nuevos interesados en la locución comercial tengan conocimientos básicos de que trata la locución comercial y que cuiden su voz si quieren empezar a estudiar esta área. Introducción a la locución ¡Hey! Bienvenidos, soy Tabo Geray y hoy vamos a charlar de las tres intenciones básicas de la locución comercial. ¡Au! ¡Au! Tipos de locución comercial Tipos de locución de Macarena San Martín Para más información ver el siguiente video Este es un buen momento para mirar hacia adelante Para demostrar que aún distanciados podemos estar unidos. En Copnama acompañamos a nuestros socios en este camino, como lo hemos hecho en cada capítulo de sus vidas. Locución promocional Locución de caracterización Locución talento Locución talento Como médico es mi responsabilidad cuidar a mis pacientes de todas las cosas que pueden subir su presión arterial Como los antigripales comunes Por eso, les recomiendo tomar Afrinex H.A., el primer antigripal que elimina los síntomas de la gripa sin aumentar la presión arterial Vocalizar antes de practicar Cuatro Posiciona la lengua en el frenillo inferior A veces el corazón ve lo que es invisible a los ojos A veces el corazón ve lo que es invisible a los ojos Lo que es invisible a los ojos A Va Cas Al Ca Da San Va La Ca A As An Va Sa Bla A Las A Ha Has Evaluación final. Responda correctamente.